Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No se me ocurría mejor forma de dar comienzo a la tercera edición de Alcorisa Muestra, Feria Comercial de Servicios del Bajo Aragón, que con el maravilloso sonido de los tambores y bombos de Alcorisa, redobles, palillazos y bombeos que sonarán sin cesar los próximos 20, 21 y 22 de marzo de 2020. Como presidente de la Asociación Empresarial de Alcorisa, es un orgullo para mí poder dirigirme a ustedes con esta palabra, nuestra tercera feria. Para nosotros ya el nombre número 3 ya habla de la consolidación de este proyecto que con tanto entusiasmo desde la Asociación Empresarial de Alcorisa planteamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo la comenzamos? Pues como se comienza todo lo primero, con ese miedo, con ese respeto a cómo te va a salir, si la vas a hacer bien, si la vas a hacer mal, si vamos a ser capaces de hacer una buena feria, si la vamos a repetir, si no la vamos a repetir. Bueno, pues en Alcorisa Muestra vamos a ver todos esos comercios que tienen la posibilidad de abrir sus puertas y de mostrar sus productos y tanto los locales como los que nos acompañan desde fuera, pues la idea es de que la gente compre, de que la gente disfrute y sobre todo, como he dicho anteriormente, se lleve un buen recuerdo de nuestro pueblo. Tercera edición y tercer año consecutivo que tenemos esa suerte. Y tenemos la suerte porque en Alcorisa hay mucha ilusión, hay mucha ilusión por el comercio y como he dicho, hay sobre todo muchas ganas de trabajar. Lo demuestra la rueda de prensa que hicimos, donde cuatro alcorisanos hicimos la rueda de prensa a nivel de la provincia. Eso quiere decir que estamos involucrados en todas las asociaciones, en todas las administraciones y que tenemos ilusión por nuestro pueblo. ¿Cómo animarías a la gente que viniera a la feria? Bueno, pues ellos saben lo que es Alcorisa. Tratamos a toda la gente con ese respeto y ese cariño que nos tienen acostumbrados y les diría desde aquí esa invitación, hacer extensiva esa invitación para todos y que disfruten de nuestro pueblo. ¡Gracias!